¡Suscríbete! Que en la brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con ella fui, noche trató hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juro querer nada más y más Y no olvidar jamás aquella noche junto al mar Hoy solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar Y el alma fuerte de esperar ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir Venena tropical Vas a volver a mí Quiero besar su boca otra vez junto al mar ¡Suscríbete! 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 del mundo y de todo, pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos cosas de llanto en una canción. ¡Suscríbete al canal! No hay ahora, ni sombras son. Ayer, maravilla fui, llorona y ahora, ni sombras son. No hay 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 ahora, ni sombras son. ¡Gracias! No hay ahora, ni sombras son.